En la segunda comunidad medimos distancias dependiendo, será 9.30 tal vez, o podrá ser menos si es adjunto o es cerca. Todo eso tenemos que denominar en las variantes. Entonces una vez que ya pasa esto, sería hasta las 10.30. Si otra vez tomamos media hora para llegar al lugar, acá estaríamos a las 11. Si nos ponemos una hora también, aquí ya estamos a las 12. ¿Cuántas comunidades hemos avanzado? Una, dos, tres. Tres comunidades. Si no sabemos manejar las agendas, créanme que no vamos a poder completar. Y si el tiempo no nos alcanza, porque no vamos a irnos 12 de la noche a un lugar, si el tiempo no nos alcanzara, esto tenemos que dividirlo en dos partes. Cinco el un día, cinco el otro día. Esto tienen que perfeccionar como no tienen idea. Esto se llama manejo de tiempos, incluso funciona para resolver todas nuestras situaciones conflictivas dentro de los tiempos. Entonces siempre manejesen como un ajeno. Ahora aprovechando que tienen ya una libretita que les asignaron, les recomiendo que esa libreta, a mí me pareció muy práctica. Gracias.